muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Mido Vir estamos en el capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner que va a venir ahora recientemente cuando actualicen el día de hoy vale perdón chicos de antemano si usted quiere salirse del vídeo lo puede hacer en este momento sé que no es lo correcto decirlo pero si usted quiere hacerlo porque algo que vea adelante lo voy a decir porque realmente este vídeo lo va a ser cortito no voy a meterme en mucho contexto con los personajes porque realmente quería hacer vídeos por cuestiones de otro vídeo que le di prioridad como en el vídeo de las cartas pues no voy a poder hacer explicarme completamente este estos banners que van a venir así que les pido por ahí un pequeño disculpe y compresión aún así voy a tratar de hacerlo de manera más profesional y mostrarles algunas situaciones para que usted sepa cómo funciona cada persona bien primero que nada chicos vamos a usar en este caso así no vale como como referente al próximo escaramuja que va a venir bien la escaramuja es un personaje de cómo se llama de elemento de elemento aire vale en este caso similar a lo que hace sacar o sabiendo algo lo que hay que tener en cuenta en el caso de escaramuja es que es un personaje que se va a imbuir mucho en el elemento de aire esto que quiere decir la mayoría de esos ataques al ser de cartazador van a ser similares a sacar o se van a hacer un daño de elemento aire otra de las ventajas que trae este personaje que en este caso va a ser que para muchos otros a mundo porque además es que va a pegar muy rápido se van a apreciar diferentes de esto ya hablado en otro vídeo por lo cual no voy a meter en tanto contexto que se lo voy a dejar aquí arriba pero básicamente escaramuja lo voy a lo que se va a hablar aquí es de él es que va a poder usar dos tipos de artefacto vale el nuevo set que vaya a venir y el set este de aquí que se llama ecos del sacrificio que es otro de los que puede usar si es que usted lo va a usar como dps considero que se podrían ser alguno de los que mejor le va a sacar el provecho pero también recordemos que caramuja no solamente se va a basar sus ataques básicos también en su habilidad por lo cual en ese sentido también podríamos venirle muy bien el sombra esmeralda y algunos me dirán bueno pero es que va a salir con faro san y faro san va a ser soporte por excelencia de los anemo con los elementos aire también pueden hacer esas jugadas pueden hacer las dos jugadas yo recomiendo que jueguen con las dos opciones si recuerdo y si voy a recordarles que en el caso de trotamundos tengan mucho cuidado de donde lo van a ubicar los mayores combinaciones de elementos que pueden usar con él que van a sacar el mayor de provecho ataque crítico como daño van a ser las de hielo y las de agua por lo cual ya hay una vertiente donde trotamundos buscará mucho se va a como se llama a favorecer por lo cual recomiendo ese tipo de combinaciones con él en el caso de faro san si bien alguna ya no pues que para usar la puedo poner el ser de perdón el ser de sombra esmeralda si también lo pueden poner y en otro caso prefería ponerle uno de velocidad a escaramuja pero recuerden estar a muchos que va a estar metiendo mucho daño es el que va a ir de ps en este caso con lo cual pues como es el mismo elemento viento preferiría yo ponerle el ser de sombra esmeralda este le va a permitir aumentar su daño al bajar las resistencias además va a hacer más daño a nemo con lo cual va a estar mucho mejor y en el caso de faro san pues la dejo al aire libre que les pongo para usar les podemos poner un set de nobleza con lo cual les va a ayudar también a potenciar el daño de escaramuja si es que los conseguimos sacar los dos si no no hay problema o lo podemos poner con otro personaje que no sea farsa la idea de ponerlo con faro san es que para van bajar un 30 por ciento de la resistencia nemo más lo que bajes con el sombra esmeralda pues ya le vas a estar haciendo muchísimo daño porque digo que el sombra esmeralda algunos se preguntarán porque digo que el sombra esmeralda es mejor para escaramuja porque aparte de eso va a tener reacciones con los elementos pueden ponerle algo de maestría unos 200 300 y hacerlo un personaje de daño crítico si es que logramos sacar su arma o si no tenemos una forma de probabilidad es mucho más fácil de armar en ese sentido no es necesario que lo pongamos 100% con maestría porque realmente a pesar de que hacer reacciones y le pongamos el set de sobremeralda aún así va a estar pegando bastante por lo que he visto en otros vídeos no es un personaje que vaya a necesitar muchísima velocidad de ataque para hacer mucho daño eso ya vendrán algunos vídeos algunas personas que se lo hagan con full velocidad en todo caso si no queremos a queremos usar ese modo de velocidad recuerden que por ahí tenemos aquellos que tengan allí yo no tengo allí allí en c2 pues sin c2 también le da velocidad de los ataques básicos si no mal recuerdo con lo cual pues también puede beneficiar a perdón a trotamundos en ese caso hay que tener mucho cuidado de con quién los combina bien por ejemplo en qué me refiero con lo de jean que usted tiene al personaje jean pues bueno puede venir aquí observar que su controlación de la c2 les va a dar velocidad de ataque y velocidad de movimiento un 15% con lo cual pues bueno lo mezclamos con otro set de velocidad pues va a permitir bastante bien además le va a dar cura bajar resistencias está bastante bien en ese sentido si es que vamos a usar a alguien como soporte pero bueno ya son otras cuestiones y demás eso es lo que yo quería platicar de estos mundos vale la pena conseguir a trotamundos eso ya depende de cada quien si les gusta ya lo he dicho en otro vídeo y no voy a extender más perdón que me haya tardado cinco minutos pero quería explicar eso también bien en el caso de faro san como podemos armar a faro san para usar se puede armar con sombra esmeralda y es que lo vamos a usar en un equipo aparte que nos gusta porque es un personaje o lo podemos armar con nobleza porque nobleza esto se va a armar así o al menos yo lo armaría así si la voy a usar en un equipo de ps de aire o anemo porque porque puedo ponerle el sombra esmeralda al otro personaje que vaya de pc porque va a estar activando mucho tiempo la habilidad con lo cual va a estar bajando resistencia todo el tiempo y siempre va a tener el bono de daño aumentado más lo que obviamente saque de él el set de nobleza o al revés le pongo el set de de sombra esmeralda a faro san y le pongo al otro personaje que vaya con ella por ejemplo ya o dos piezas de sombra esmeralda y dos piezas de de ataque y con eso salgo bastante o el nuevo o el otro set de vida que baja vida y hace daño de esa o que no lo probado yo no puedo decir testigo pero bueno es una idea fuera de esos chicos que tan buena de faro san bien para usar tiene una habilidad que funciona como un triángulo esto que ya también expliqué que básicamente lo que va a hacer es que su habilidad por ejemplo va a salir aquí se va a ir acá va a ser por ejemplo aquí otro otro año y luego a brincar a una tercera posición y se va a meter se va a mantener triangulando esa habilidad va a tener una pequeña un pequeño arrastre pero no piensen que va a ser mucho arrastre por esa razón es que les digo que no vale la pena ponerle el sombra esmeralda a menos que yo me equivoque cuando salió personaje pues se convierte en un personaje que arrastra bastante pero a priori no parece que sea un personaje que arrastre mucho por ejemplo como lo hace sacadosa con esta habilidad que tampoco arrastra mucho pero es un arrastra un poco mejor entonces en ese sentido por eso les decía yo que deben de usar el el set sombra esmeralda para el dps si es que van a llevar a escaramos con ella o en su caso pues bueno si lo fueran usar punchado pues ya le ponen el sombra esmeralda pero bueno en fin eso es realmente lo que va a hacer para usar que nos van a meter ataques cargados con paro san pues solamente que quieras perder el tiempo en la mismo lo vamos a usar pero realmente los que van a usar a paro san solamente van a activar la habilidad van a meter el último y te vas y metes a trotabundo metes al otro dps de elemento o en este caso de elemento anemo porque es la combinación con ella y va a pegar es lo único que voy a hacer seamos sinceros a menos que tú te vayas a poner a estar haciendo cargados pero realmente no es algo que que vayamos a hacer o menos yo personalmente casi no hago cargados por lo cual no me interesa ese daño si bien es un daño extra que se va a perder de ella pues no es que me no me interese tanto realmente ese ataque es para hacer como lo hace por ejemplo sara que permite que cargue más rápido y tienes un ataque bien pero vas a perder unos 5 segundos valiosos en hacer un switch o un cambio para otro personaje que te pueda aportar más en vez de un solo daño ahí sencillo bien eso realmente paro san paro san realmente la gente lo está llamando y le está llamando la atención por su diseño por lo que usted quiera pero realmente su punto fuerte es la bajada de resistencia que va a tener no recuerdo si en habilidades en el ultimate donde precisamente si es en la habilidad va a mantener constantemente esa baja de 30 por ciento inclusive para permitir que puedan ponerle otro ser a ella sin necesidad de poner el sombra esmeralda que ese es otro punto por el cual decía yo no le pongan sombra esmeralda porque de por sí ya el sombra esmeralda baja como 30 por ciento más lo que va a bajar ella es un 60 por ciento y no sabemos si por ejemplo yo esto no lo sé porque nunca lo comprobado no sé si por ejemplo si aplicas un 60 o más allá del 30 que traen los artefactos de perdón de baja de resistencia pues bueno le bajen realmente 60 o se disminuye a la mitad o hay algún valor medio raro no sabemos si realmente lo hace al 100 por ciento entonces cuidadito con eso y ya sería un exceder podemos ponerle otro ser que realmente aporte algo más al equipo ese 30 está bastante bien básicamente lo que bajamos en la situación es un 20% que bajar la resistencia de todos entonces si ella baja 30 pues está bajando más del elemento viento vale ahora que se lo combina con el ser de sombra esmeralda pues estaría bajando eso al elemento haremos más otros los de los otros elementos porque la razón como cual estaría está bien pero bueno en fin fuera de esos chicos no le veo otro funcionamiento a farosa salvo que la quieran usar como sacarosa con el centro sombra esmeralda en otros equipos pero ya eso es decisión de cada uno no me parece a priori un mal personaje me parece interesante bonito atractivo y realmente decisión de ustedes tenemos bien posterior a eso tenemos allá y vale canta y es un personaje que si bien es prácticamente la copia de que es un personaje bastante interesante en muchos sentidos porque bueno si nunca ha obtenido a que como en mi caso si quieres probar algo similar a ella pues puedes probarlo esta niña lo que hace es que básicamente va a generar unas pequeñas bolitas en este caso va a aparecer con el ultimate bueno si yo mejor no me salen bueno esta va a venir a estas pequeñas bolitas que están atrás cada vez que va pegando un enemigo y cuando haga un ataque cargado pues bueno se va cuando tenga tres de ellas pues va a hacer mayor daño y realmente eso no hay nada más interesante en ella que pueda sacar salvo alguna habilidad extra que pudiera sacar por ejemplo en este caso que tengas los talentos por ejemplo este de aquí que muestra la ubicación de los objetos típicos de luis que es básicamente son los que se usan para mejorar personajes por ejemplo este de aquí vale si yo quiero ascender que necesito perdón necesito piedras de esta pues me va a mostrar dónde está la ubicación fuera de eso ella bueno no tiene otras cosas que realmente llamen o destaquen la atención vale lo mismo por ejemplo pasa con paro son para una va a ser buena para investigar en cómo se llama en otras para investigar creo que para hacer investigaciones y obtener bonificaciones en el gremio donde mandamos a explorar vale en la parte de eso no hay nada más y otra de las cosas buenas de ellas en este caso de ya face es que al utilizar contrato vinculante que sería la ultimate vale nos va a generar y esto es interesante porque se va a nivel de contratación 4 se puede convertir en un soporte escudero con lo cual está bastante bien porque realmente lo va a activar con el último y siempre vas a estar activando el último y con lo cual bueno la puedes terminar usando como especie de soporte defensivo o algo así pero vas a perder el daño que realmente hay realmente un de pese pero pues bueno hay otros de pese de fuego mucho mejores que ella por lo cual pues bueno queda un poquito abajo de los demás fuera de esos chicos pues bueno nada no hay nada más ahí en fuera las constelaciones siguen mejorando para hacer más daño etcétera bien el realmente importante de aquí y digo importante en el sentido de que te gusten los elementos de tipo geo los personajes de elementos de tipo geo sería en este caso coro vale porque el oro es un personaje que necesita de constelaciones para sacar su mayor provecho vale oro es una especie de bn pero es un benet incompleto que me refiero que es un benet incompleto bueno él pone esto de aquí y mientras más personajes que hayan en su equipo pues obviamente este estandarte va a obtener más bonificaciones que sin más defensa y sin más daño etcétera vale entonces cómo funciona realmente el oro primero que nada si tú no quieres usar un equipo te recomiendo usarlo él y otro geo como mínimo vale para que pueda sacarle el mayor rendimiento a él lo ideal serían tres para sacar el mayor provecho pero poner tres que no pues nos deja con solamente un elemento que pueda hacer reacción con con geo con lo cual nos va a dificultar romper escudos en algunos sentidos a menos que lleve un personaje muy muy chetado como pudiera ser hito y ya con constelaciones hubo amigo en el centro que rompe escudos muy rápido pero aún así también le va a costar entonces por ejemplo sería el zombie y otro personaje y abajo armado suficiente para que no te mate ya no llevaría por ejemplo a un killer porque él también lo puede hacer por eso les decía que el oro es un personaje incompleto a qué me refiero bien la última y de oro básicamente hace lo mismo que la habilidad la única diferencia es que la última permite que la habilidad se mueva contigo es decir este 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 estandarte que aparece aquí se va a mover contigo donde tú vayas vale no lo voy a mostrar porque no voy a tardar más no recarga la habilidad toda una parte mala por mi parte pero bueno básicamente es eso y aquí te marca la verdad la huellita cuántos perdón cuantos todos tienen por ejemplo tienes uno yo tengo una más pues el bono que tú vas a tener tiene tres puedo obtener los tres bonos bien aparte de eso talentos perro rastreador si eres nuevo jugando en los juegos obtener al oro nada más por tenerlo te va a permitir ver nuevamente los objetos típicos de la suma cuáles son aquellos que necesitas para subir de nivel a ciertos personajes hay varios tipos en la suma con lo cual y están en varias zonas escondidas por lo cual pues en ese sentido bueno te puede dar una ventaja aunque recordemos que también tanto para allá como oro hay este cómo se llama hay mapas donde te ubique tanto a las ubicaciones detrás de todos de estas cosas típicas objetos típicos por lo cual bueno te hacen un poquito inservible en este sentido ahora porque oro si es bastante mejor que cualquiera de los otros dos personajes que mencioné como puedan ser en este caso es mejor que ya un fake e inclusive puedo decir que puede hacer inclusive un poquito más o similar porque realmente comparten similitud con para usar es que en este caso el bajado obtener ciertas controlaciones va a tener ciertas bonificaciones que van a darle mejores situaciones por ejemplo en este caso cuando tenemos la c6 vale que realmente es la que se tiene que buscar pues todos los personajes que estén dentro de ese este cómo se llama dentro de esa última pues van a obtener daño crítico geo con lo cual van a aumentar el daño del personaje si no me recuerdo en la constelación 4 cuando el área de gloria posee va perdón cuando el área de gloria general posee los efectos y levantar la fragmentación es decir cuando lleva un personaje o lleva dos elementos geo en el equipo los personajes usos se encuentran pues se encuentren que se encuentren dentro de ella recuperar una gran vida cada 1.5 en una cantidad equivalente a la defensa o sea básicamente con c4 puede curar como venet o más o menos similar como venet basado en la defensa de gorau y en la c6 va a aumentar el daño de los personajes por eso es que les digo que es como un venet pero de geo pero con pocas constelaciones o sea necesito todas mis constelaciones de él para sacarle el mayor provecho al personaje sino f simplemente te va a dar ataque te va a dar defensa y se acabó la situación por lo cual pues en ese sentido es muy tan muy por debajo de venet si logramos conseguir las constelaciones hasta las 6 o mínimo la 4 pues bueno ya estamos hablando de un personaje que vale la pena tenerlo no es que sea un mal personaje no es que por no por te ayuda de hecho se puede armar con un arco sencillo como en este caso del arco de fogonius con lo cual es súper fácil de armar aparte tienes de pura defensa no necesitas más que recarga energía y defensa porque realmente no va a meter mucho daño con él sí que es bueno que tendría 50 y 50 de probabilidad y daño crítico ya con eso estaría armado el arma de fogonius la sacan casi cada banner así que y te sale de vez en cuando en las armas normales o cuando tiras a un banner promocional por lo cual es fácil de tener fuera de esos chicos realmente vale la pena tirar pues este banner ya cuando voy a concluir sinceramente te interesa alguno de los tres personajes adelante cordial fe no lo hagan no vale la pena por si van a sacar a estar a mucho requisito sacar a falsas y ya tenías ahí todo si ya tenías a ninguan y ya tenía asasión y pretendes a usar un equipo full geo es decir 4 que o 3 que o todo que o saca a grow c6 si es que no ya lo tienes y si te falta una contención pues consigue la con menos hasta la cual y entonces si ya valdrá la pena goro fuera de esos chicos sinceramente no vale la pena este banner aquí si acaso me faltó nada más el señorito hito creo que es el que me hace falta por explicar que no lo puse por aquí que por aquí también lo tenemos al señorito hito pero que lo tenga por aquí porque según yo lo tengo por aquí vale nos falta hito que realmente aquí el combo de grow son estos dos para taquito y pecoró para sacar aumentar la defensa y que realmente él haga mucho más daño del que de fuera de esos chicos hito pues no sé a menos que tengas a grow c6 yo no lo sacaría o al menos cc4 si vengo este hito pega muy bien con cualquier conjunto de personajes y es muy divertido de jugar para sacar el mayor provecho a los dos para aquellas personas que son free to play pues bueno les va a costar bastante si es que no tienen constelaciones por lo cual es bueno es un algo que a lo mejor no se va a compensar bien cosas buenas de hito que básicamente es fácil de jugar fácil de armar lo mismo que oro a full defensa algo de daño crítico ya tiene varias armas que puede usar y pueden armarse les iniciará de comprar armas ni del pase de batalla ni ni comprar ni sacar en gachas con lo cual se puede armar sencillo es un buen personaje si te gusta y quieres hacer daño ahí está también si me faltan algunas cositas de hito decir quizás sea por ejemplo sus talentos que no está sirve bastante bien por ejemplo ahora que van a salir o ya salieron en esta 3.2 los nuevos diseños para sacar proto que más dentro de la de la relaja tetera punto que va a permitir cortar un poco más de madera más rápido e inclusive afecta a este artefacto que tengo aquí que es este de aquí donde está este de aquí donde está ahí ya lo perdí vale que es este artefacto de aquí la bendición de ashbata que nos permite sacar más madera con lo cual sin necesidad de pegarle con lo cual si llevas ahí tomas está pues vas a sacar bastante más madera con lo cual pues bueno va a ser resultar más fácil que tú permitas y consigas pues esas esa madera que necesitas para esos diseños y obtener pues básicamente pero realmente es necesario eso no pues simplemente y te ahorra un poco más de tiempo y ya y eso es todo bonito no hay más así que chicos espero les haya gustado este vídeo perdón si no lo hice bien y me trabé algunas cosas porque por básicamente lo hice rápido igual que una disculpa porque no voy a ordenarles en el momento del vídeo porque bueno tengo que hacer también el de armas y no me va a dar tiempo así que chicos nos vemos hasta la próxima salió en su princesa y una disculpa voy a tratar de hacerlo la próxima bien y nos veríamos en otro vídeo vale